¿Cómo están mis amigos? No he desarrollado ningún circuito digital sumador. Eso me ha hecho falta hace tiempo que he querido hacerlo. Este circuito es muy conocido, es el sumador completo, donde tiene las dos entradas A y B, el acarredo de entrada, la salida y el acarredo de salida. Muy bien, nuevamente no se les olvide suscribirse al canal, darle like a los videos, activar la campanita, hacer sus comentarios que son muy importantes para mí y si se pueden, dar las gracias con una monedita porque esto me ayuda para yo seguir haciendo más videos de esto. Bueno, la conexión del circuito en el protoboard puede ser para algunos estudiantes un poco complejo. No logran llevar exactamente el esquemático del circuito, o sea, esta parte, al protoboard. Hoy lo vamos a hacer paso a paso aquí en este video. Para eso tengo el simulador TinkerCAD y el simulador tiene todos los circuitos digitales que necesitamos. En este caso, necesitamos compuertas. ¿Cuáles son las compuertas que necesitamos? Pues, dos compuertas AN, dos compuertas OR y dos compuertas EXO. Vamos a verla donde está, la compuerta AN. Aquí está la compuerta AN, que también se llama compuerta I. Aquí la tenemos. La compuerta OR, que es la compuerta O, también se llama compuerta OR. Aquí está la 74.32. Y la compuerta EXO, que la encontramos, a ver, aquí. La compuerta SOR, que se llama SOR, que es la 74.86. Ahí están los tres circuitos que necesitamos para poder desarrollar nuestro trabajo. Vamos a sacar un protoboard, donde poner los circuitos. Bueno, es un ejemplo donde los parámetros. Aquí tenemos un espacio prudente para poder tener cables aquí entre ellos. Bien, necesitamos obviamente una fuente de voltaje, que la tenemos aquí. Esta fuente que se va a encargar de darnos 5 voltios. Vamos a ponerlo mejor así recto. Y el negativo, lo podemos colocar acá. El negativo, lo podemos llevarlo aquí para abajo también. Y el positivo, lo podemos llevarlo aquí para abajo. Ahí tenemos las dos cosas, positivo y negativo. Muy bien, ahora debemos colocar, según nuestro esquemático, las líneas de entrada, que serían A, B y acarreo de entrada. Para ello, vamos a hacer un deep switch. Lo tenemos aquí, tenemos 1 y 4. Y entonces lo ponemos acá, que coincida con una de estas. Y al deep switch simplemente le vamos a colocar, lo podemos hacer así, con unas resistencias aquí conectadas a tierra. Para dar el 0. Vamos a ponerlo así. Y esta. Listo, ahí nos quedó. Si lo ponemos más para acá, nos queda más sencillo porque podemos poner la resistencia. Mejor así. Esta tabla ya no le falta. Listo. Y aquí a 5 voltios, cuando activamos el switch, nos activamos a poner un 0 aquí. Y aquí uno, cuando esté simulando, menos. Aquí tenemos obviamente ya las líneas de entrada. A, B y acarreo de entrada. Podemos empezar cableando esas líneas. Podemos tomar el primero como A, segundo B y el tercero como C de entrada. Entonces, una línea que va de la entrada A a una entrada de la misma compuerta EXO. Y una línea que va de la entrada B a la otra entrada de la misma compuerta EXO. Entonces, aquí podemos tener, aquí potencia, no se nos debe olvidar, colocar la polarización. Y derramo. Aquí está, entrada, entrada, salida. Entonces, A a entrada A, B a entrada B. Aquí ya vamos. Entonces, ese sería, entrada A. No, aquí lo hicimos más, parece porque está conectado directamente a los 5 voltios. Aquí está conectado en este punto. No, no, no. Y esta conectaba es en este punto. Entonces, bueno, para que no nos quede así como malo. Pero vamos a usarlo A, y este. Listo, nos quedo, entrada A, entrada A, las entradas B y entrada A de la compuerta EXO. Bien, ya hicimos esta conexión. La salida de esta compuerta iría a la entrada de la siguiente. Fácilmente, la salida de esta compuerta a la entrada de la siguiente. Aquí está entrada B, entonces podemos colocar simplemente un terminante aquí. Y la otra entrada, podemos notar que va al acarreo de entrada. Entonces, tomamos el siguiente bit del deep switch como acarreo de entrada. Bueno, aquí nos quedo ya complicado porque no tiene como conectarse. Pues si se puede conectar pero no se va a ver bien. Entonces, solución. Vamos a correr antipuesto, podemos ponerlo así. Si, es una alternativa y aquí ya nos quedo la entrada para este. Ahí se alcanza R. Entonces, ese sería acarreo de entrada. Vamos a colocarlo en la entrada de la otra compuerta. Listo. Y la salida, podemos observar que sería sumandos, el bit sumandos. ¿Si? A ese le podemos poner un led para visualizarlo. Entonces, aquí tomamos un led. Aquí. Y aprovechando este espacio que nos quedo, es el cátedro. Bueno, podemos colocar... Bueno, podemos colocar... Vamos a ponerlo en posición de perro aquí. Lo ponemos aquí para que coincida aquí el ánodo. Y aquí ponemos la retrospectiva resistencia. Lo colocamos aquí y de aquí. Listo. Ya quedo la primera parte del circuito que es... Listo. Luego viene entonces esta parte que es... A y B entran a una compuerta A y A y B entran también a una compuerta O. Entonces, como ya la tenemos aquí, A y B. Aquí están A y B. Y debe entrar a una compuerta A y a una compuerta O. Potencia aquí. Potencia aquí. Entonces, la entrada A que es esta. La vamos a llevar a esta entrada de aquí. Y la entrada B que es esta. La vamos a llevar a esta compuerta de acá. Listo. Quedó a una compuerta A o una compuerta O. Y a su vez, en la compuerta A, ponemos la entrada A. Y a esta entrada A. Y a esta entrada A. Y a esta entrada B. Y a esta compuerta B. Ya nos quedó esta parte del circuito. Estas dos. A su vez, la salida de la compuerta OR va a una entrada de una compuerta A u otra, ¿no? Entonces, la salida de la compuerta OR, esta que tenemos aquí, salida, a una entrada de la compuerta OR que puede ser esta. Entonces, listo, ya hicimos esta conexión, la salida a esta y el acarreo va a la otra entrada de esa compuerta. Entonces, el acarreo lo tenemos aquí, aquí viene el acarreo y entonces lo debemos llevar a la otra entrada de la compuerta A, esta que seleccionamos. Y ya nos queda que esta parte de aquí, la salida de esta compuerta va a otra entrada de una compuerta OR. Entonces, esa salida la ponemos en una entrada de una compuerta OR. Entonces, esta salida tenemos la compuerta OR disponible, la podemos llevar de aquí a acá. Ya hicimos esta conexión y nos falta la salida de esa compuerta A a esa compuerta OR. Entonces, la salida D, ¿cuál compuerta A? Esta que está aquí, esta que hicimos las dos primeras entradas, va conectada a esta segunda entrada. Entonces, aquí lo podemos poner así, directo, acá, listo. Nos quedó ya que el sumando acarreo de salida sería la salida de esta compuerta. ¿Cuál es esa compuerta? Esta que tenemos aquí. Entonces, aquí podemos colocar también un LED para visualizar el acarreo. Vamos a voltearlo, y lo ponemos aquí. Ánodo, y aquí ponemos la resistencia. Listo, nos quedó el circuito funcionando. Entonces, ahora podemos verificar en la simulación. Tenemos todas las entradas en 0, este sería acarreo de salida y este sería sumando. Podemos ver la tabla aquí. Entonces, todos en 0, salida 0, 0, 0. Si hay un acarreo de entrada, salida en 1. Entonces, pongamos el acarreo de entrada, la salida está en 1. Perfecto. Bien, ahora, el acarreo de 0, pero entrada B en 1. Acarreo de 0, o sea, B en 1, salida 1. Bien. Siguiente acarreo y entrada B en 1. Va a haber acarreo de salida y salida 0. Entonces, si ambos están en 1, entonces acarreo de salida está en 1 y salida en 0. Entonces, siguiente. Entrada A en 1, pero acarreo de entrada B en 0 y acarreo de entrada en 0. Entonces, esto lo ponemos en 0. Y aquí nos va a dar 1. Siguiente combinación. Entrada A en 1 y acarreo de entrada en 1. Acarreo de salida en 1 y salida 0. Entonces, bien. Acarreo de salida en 1 y acarreo de salida en 1. Y sumando, salida en 1 y sumando 0. Y finalmente, todos en 1, nos da salida 1, acarreo de salida 1. Como está planteado aquí. No se les olvide. Por favor, dale like, activa la campanita, suscribirse, darle gracias si se puede. Porque esto me sirve para yo poder seguir haciendo más videos para todos ustedes. Bien, por fin hice un circuito de sumador. Aquí está hecho, funcionando. Me funcionó la primera, gracias a Dios. Espero que les sirva para sus clases. Hasta luego.